Entonces vamos a hacer con Carlos Gerardo los compañeros que nos correspondieron. En mi caso me correspondió Eduardo Luna Hurtado. Quiero decir que me correspondió y esto fue también un trabajo de la suerte. Nosotros hicimos casi que un juego de amigos secretos en una balota. Estamos a corte con el sorteo del mundial y allí sacamos a cada uno el que le correspondía. Entonces, agradezco por este marco de flores a Gloria Bonaja que siempre nos encargan. Muchas gracias. Para comenzar sobre Eduardo Luna Hurtado, debe haber música de fondo. Por eso, intentaré este paralelo entre su escritura y sus canciones favoritas. No las voy a cantar, tampoco voy a hacerlas sonar, pero sé que brillarán en la memoria de quienes escuchan. Primero, me referiré a una línea de escritura de Eduardo, una de corte amoroso, de recuerdos cotidianos en sus ojos que expulcan bajo el suelo en las noches. Es una escritura que suena a boletos, entre sus favoritos, sabré esperar un trozo de esa canción dice Y mientras tanto, seguiré cantando, cantando siempre, solo para ti, sabré esperar como el reboto espera. O, triunfamos, une tu voz a mi voz para gritar que bendecimos. En este momento de su escritura, que llamaré de boletos, leeré dos de sus poemas. Mis ojos de niño los veían partir, dedicado a la estación del ferrocarril de Palmira. Mi niñez fue un sueño de trenes, un sueño con olor a naranjos y limoneros y sonar de cigarras. Por mis sueños, cruzaban trenes en tardes de sol. Mis ojos de niño los veían partir, hacia lejanas ciudades de caña de azúcar. Mis sueños, solitarios y viajeros, fueron equipaje de sus parones, contando montañas en busca del mar. Y este poema, que fue premiado por la Casa Silva en el 2014, como uno de los ganadores del concurso nacional, La Bienvenida. Descálsate de las hojas caídas y entra. Traes en tus ojos tanto sur que se vuelven torpes mis palabras. Busco en tu silencio lejanías, estaciones de trenes, arboledas que no atravesamos. Tengo para ti dones sencillos, una fruta, la tarde, mi sonrisa. De la diosa regresa con un valor extraño. En tus labios que tiemblan, un brillo de gorrión se encalanan. Al fin encuentran mis manos totales, que busqué por los contornos del sueño. La cita se ha cumplido en esa canción, que gira en el disco como una luna negra. En uno de nuestros tantos, siempre escasos encuentros, entre cervezas y diálogos, teníamos con Carlos de Dardo la idea de plantearle a Eduardo un reto de escritura distinto, otros temas. Regresó Eduardo del baño y vino diciendo, La magia nos abrazó, creo que el impulso de la conversación aquella noche venía persiguiendo a Eduardo desde antes. En estos poemas que digo a continuación, hay un acercamiento a lo místico, a un amor en tonos distintos. Este momento suena a balada, tal vez a la estrella de David, en la voz de Juan Pablo, o al hombre de la cima, un trozo del hombre de la cima, sobre la cima de una montaña, un hombre grita cosas extrañas. Son oraciones a un dios, que es el dios pintado por el sueño del pintor de Eduardo. Sus poemas. Seguera y ateísmo. Ciegos en la razón, hombres de batas blancas y gruesos anteojos, hombres que no creen en Dios, intentan en vano registrar en su radar el vuelo de un ángel. Ciegos en la razón, hombres de batas blancas y gruesos anteojos, hombres que no creen en Dios, intentan en vano registrar en su radar el vuelo de un ángel. Para cerrar y abrir la ventana a la lectura de este poeta amigo, queda un ritmo que se entrelaza con el mundo de los sueños, la filosofía que le viene en gana y el ritmo de un poeta que crece desde el ángel de sus ojos. Así puede uno ir en viaje con ínico de la casa de Yagua. Quisiera saber si está allí la casa de Yagua, desde el palito de Yagua, el Kenepo y el Guamán. Y está la vaca colgada, la vaca colgada en la que yo descansaba, porque anoche la buscaba en un sueño que soñé y llorando desperté al ver que no la encontraba. Decía, así puede uno ir en viaje con ínico de la casa de Yagua al cuarto del taco Soledad, en la voz de Jorge Valdés. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos, que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su altar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar, hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan como un lot mirada. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral, se va con ella y tu boca queda mía, solo me queda la angustia de mi mar. Se trata de su poema que nos indaga, nos jala, nos lleva a los ritmos de corazón que viajan y nos deja la huella del poeta que pule su canto, para que siempre lo escuchando, así no esté en presencia física, lo podamos reconocer. Casa de Fantasmas Me busco inútilmente en los espejos, mutismo o mentira, soy menos que sombra. La lección es esta, solo el olvido es la muerte. Aquí estamos todos. El fantasma de la guitarra, saco roto de trigo que se riega, la garganta, la sangre, confundido pájaro que busca un norte. El fantasma del ventanal, con su sombrero de oxígeno y sus venas de sangre azul, lastimadas por filos de estrellas. El fantasma de la pluma, palabra vegetal, bombillo solitario por los renglones, viaja a su vista en busca de mariposas, de un reloj sin puerta. El fantasma del patio, con sus cuatro codos de alto, perfume de la barra, que se sienta a esperar una canción. El fantasma de la raqueta y sus piernas, como teclas blancas, sonriente, con su dentadura de arroz, que esconde fuego pensativo en su seno. Soy el último, y no hay nada bajo mi samba. Gracias. Levanta la segunda bocada. Levanta. Hola, ya se me ha hecho. Aquí tendremos entonces para celebrar... Levanta la segunda bocada.